Bienvenidos todos a Port Aventura. Estamos en una de las épocas más esperadas de todo el año. Una época en la que vampiros, zombies y monstruitos de toda índole. Tomamos el parque para celebrar nuestro Halloween. Y por supuesto tenemos hoy unos invitados muy especiales. Por la parte española tenemos nada más nada menos que Aitarte Blocks y las ratitas pandilleras. De la France tenemos a The Swan, The Boys. Y de la UK, The George's Movie Channel. Estas tres familias tendrán que competir entre ellas en las primeras Olimpiadas Halloween de Port Aventura. Estamos en Sésamo Aventura. Aquí va a comenzar nuestra primera prueba, el Mannequin Scarecrow Challenge. En esta ocasión serán los papás los que tendrán que imitar a un espantapájaros. Solamente podrán apoyar un pie en el suelo. Y evidentemente serán troleados por el resto de las familias para que pierdan el equilibrio. Nuestros concursantes están ya preparados. Tenemos a Luis, tenemos a Marianne y tenemos a David. Oh, I'm here to win. Ready, set, and go! ¡Eliminada! Bien, parece ser que ya tenemos el primer ganador. El ganador en este first, David. Bien, estamos en el Far West de PortAventura. Ha llegado el momento de comenzar la segunda prueba. En esta ocasión serán las mamás las que van a competir. Como su nombre indica, se trata de que las mamás hagan un grito terrorífico. Tenemos a Mireia, tenemos a Sophie y tenemos a Janet. Mireia, tu turno. Quiero un grito con mucha pasión, pero pasión terrorífica. Oh, my God, that was terrific, really terrific. Yeah, it was nice. Bien, es el turno de Sophie. Three, two, one. Bueno, no ha estado nada mal. ¿Qué? Bien. Bien, sin duda Janet ha hecho un grito largo, muy elocuente. Pero también teníamos que tener en cuenta la expresión terrorífica. Y sin duda, Mireia es quien ha ganado. ¡Un aplauso para Mireia! ¡Un aplauso para Mireia! ¡Un aplauso para Mireia! Hemos llegado a la tercera y última de las pruebas de hoy. Tenemos nada más y nada menos que la Half Marathon Zombie. ¿En qué consiste esta prueba? Los niños que serán los protagonistas esta vez tendrán que correr como zombies. ¿Listos muchachos? ¡Sí! A la de tres. One, two, and three. All right. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bien, para esta última prueba, después de pensarlo mucho, está claro quién ha ganado. El equipo de The Swan, The Voice. Pero, ahora que lo pienso, tenemos un pequeño problema. Hay un triple empate. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Mmm... Ya lo sé. Cada una de las familias vais a elegir a un miembro y ese va a ser convertido en monstruo. ¡Monstruo! 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 También os esperamos a vosotros. No os salteis. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video